...que necesita gas y que pueden llevar. No necesitan cobrar tanto. La gente también, en aumentar las cosas, pone su granito de arena, porque no se justifica cobrar tanto flete para llevar una garrafa. Y no es que lleven una garrafa, porque hacen un reparto y ellos se fijan dónde va más cerca, dónde va más lejos, pero es un abuso. Disculpame, es un abuso, porque antes no se cobraba. Está bien, antes el combustible, te estoy hablando de hace 40 años atrás, no era, o sea, no es que no era caro. La gente tenía otra manera de ser. Ahora quieren ganar mucho o en poco tiempo. Antes la gente era diferente, pensaba diferente. Ah, no, ahora es a ver quién gana más. Perdón, ¿eh? Esa es mi humilde opinión. Gracias por escucharme. Abrazo de oso. Un beso, Lili. Hola, Danilo. Hola. Pasa que nos acostumbraron a vivir bien, ¿viste? Diez años de mentira, de engaño, ¿me entendés? Todos teníamos aire acondicionado, todos teníamos calefacción, pero era una mentira, ¿viste? Ahora, no tenemos nada. Si querés calentarte, ponés a la mandra. Si querés aire acondicionado, cómprate un, un como que se llama. Un abanico. Esto que usan los españoles, que no me voy a acordar ahora. Un ventilador. Y esas cosas, ¿viste? Lamentablemente es así, ¿viste? Vivimos diez años engañados, según estos que están ahora, ¿viste? Ahora no estamos engañados, según ellos. Pero resulta que no nos alcanza ni siquiera para comprar un pedazo de bofe. Gracias a los oyentes que nos dejan su mensaje a TV, ¿de qué número? 485-220-483-583, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp en el 1546-9560. Vamos a ver si le alcanza a los municipales con el ofrecimiento del Ejecutivo. Miguel Mossi, buen día, ¿cómo estás, querido? Buen día, ¿cómo te va? ¿Les alcanza con lo que les ofrecieron? No, totalmente suficiente. No, 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 ya de por sí, así fuera la, y estoy diciendo de la suma no remunerativa, no de lo que se nos ha ofrecido a básico. A ver, Miguel, para transparentar los números, digo, ¿cuánto es el ofrecimiento que les hace real el Ejecutivo en estos últimos días? El Ejecutivo lo que ofreció, el último ofrecimiento, que lo subió 500 pesos más, es una suma no remunerativa de 3.000 pesos, que va a ser abonada en dos etapas. La primera etapa es en el mes de abril, la partida del mes de abril, así que eso tiene, por supuesto, ese retrativo. Y la segunda etapa serían 1.000 pesos más en el mes de septiembre, creo que era. Así que ahí se conformarían los 3.000 pesos, y después de eso, el 10% se saca de ahí, el 10% de cada básico, de cada trabajador o trabajadora, que es lo que se elevará al básico, solamente el 10% de cada básico. Y el resto, al que le sobre plata de los 3.000, queda como suma no remunerativa y que tampoco tenemos fecha de difusión, ellos dicen para las paritarias 2019. Te pregunto esto, Miguel, digamos, ¿y cuánto le representa, por ejemplo, en un básico el hecho de llevar adelante este aumento? Digamos, si ustedes lo aceptan, ¿cuánto le queda, por ejemplo, a un trabajador hoy que nos está escuchando y dice, bueno, de los 3.000 pesos, ¿cuánto me queda en el básico cuando efectivamente se haga este 10% de aumento? No, no, eso hay que tomar cada básico, eso es individualmente. El que tenga básico de 12.000 pesos va a ser de 200 pesos al básico, el 10%. El que tenga básico de 15.000 pesos va a ser 1.500 al básico. Y el remanente de los 3.000, si no, otros 1.500, le harían en suma no remunerativa, en negro. Entonces, si vamos al caso, vos sabés bien que lo que se puede tomar como derecho adquirido es aquello que esté en el básico, o que esté blanqueado. Así que si vamos al caso ese, estrictamente a ese caso, en realidad nosotros este año tenemos un aumento del 10%. Lo demás es una suma no remunerativa, un bono, se puede decir. Miguel, ¿esto lo ha tratado la asamblea de AT? Sí, nosotros ya lo discutimos, lo venimos discutiendo desde la asamblea general que se hizo en el playón hasta día por día, discutiéndolo con los compañeros de las áreas. ¿Qué han decidido? No hay conformidad de la gente, la gente nos está pidiendo que no aceptemos. ¿Qué pasa con los jubilados? Bueno, con los jubilados es mucho más complicado porque ese 10%, que es el que van a tener ellos, ese 10% también va a ser abonado en dos etapas. Así que de 5% cada etapa. Y si ese 5% no les da a ellos el 5,7% del sueldo, yo pienso que sí, que le va a dar, pero si no le llegas a dar, la caja no lo toma el aumento, ¿me entiendes? Es complicado estar de jubilado. Pero aparte de eso, vos calculás que el primer 10% sería en septiembre, creo. Y el otro 10% sería en noviembre, diciembre. Y vos eso lo tenés que sumar, perdón, 10%, no, 5%, 5% y 5% en dos etapas. Vos eso lo tenés que sumar, que la caja demora como mínimo dos meses para abonárselo. Así que prácticamente tendrían, lo tendrían cobrando de fin de año en adelante. Y terminarían cobrándolo ese 10% en febrero-marzo. ¡Qué bárbaro! Casi todo el año, todo el año, porque desde abril que no tiene ninguna diferencia, hasta marzo, y un 10%, vos calculás, un compañero que tiene, como digamos, una jubilación intermedia municipal, podemos decir 11.000 pesos y 10.100 pesos en todo el año. ¿Y en los contratados, Miguel? En los contratados no, es para, supuestamente, hasta el momento, porque no se ha firmado nada todavía. Mañana tenemos la reunión con el Ejecutivo. El aumento se tendría que reconocer a la persona contratada. ¿Porque esto solamente llegaría o alcanzaría a planta permanente? No, no, no. Es para el personal contratado también. Pero digo, a ver, en cuanto a números, ¿no representa lo mismo para el contratado que para qué? No, no, no. Depende de qué contrato tenga. Vos tenés que ver que la municipalidad, todas las municipalidades, pueden contratar personal con distintas categorías. Con distintas categorías y carga horaria, ¿no? Sí, carga horaria, y eso se tendría que justificarlo, depende de la tarea que cumpla cada uno. Exacto. Si vos te contratan a un abogado o un médico, no va a tener el sueldo mínimo. Sí, sí, por supuesto. Pero en un sueldo mínimo tiene un impacto de un 30%, o un 33%. Y es que es el, estamos hablando del contratado categoría 1 de 30 horas. Hasta un 35 puede llegar, no hice la cuenta a la última. Pero en un categoría 9, estamos hablando de personal urinario, no estamos hablando de los jefes. Un 9 de 48 es un 16, 17%. Miguel, en cuanto al tema que en su momento planteó el secretario de Gobierno, de que, por ejemplo, este aumento no iba a alcanzar a los funcionarios políticos, como sí mismos los concejales, digo, ¿siguen en esa posición también? Es palabra del Ejecutivo, no palabra nuestra. Eso es lo que ellos expresan para poder... Sí, que lo dicen como una especie de ahorro, ¿no? Que ellos lo manifiestan. Sí, para poder pagarnos nosotros el aumento. Bueno, eso es palabra del Ejecutivo, no nuestra. No es nuestra palabra. Aparte, hay una carta orgánica que los obliga después a ellos, porque ellos el aumento se lo basan sobre la categoría, creo que acá es la categoría 2 de 44 horas. Eso se tiene que multiplicar por la cantidad de concejales, ahí sale el de los concejales. Y después en proporción a la planta política, ¿no? ¿Crees que esto va en consonancia del lineamiento que ha bajado la provincia de Buenos Aires, digo, de no superar el 15% de aumento de los acuerdos paritarios? Sí, esto arranca en parte de eso, porque, a ver, si bien me dicen que no los obligan, entre comillas, pero a que no le dé para pagar un aumento superior no lo van a asistir. Entonces, este municipio sabemos bien que siempre fue asistido de alguna manera para poder terminar de cerrar los sueldos. Ahora, ¿y por qué otros municipios, por ejemplo, pudieron cerrar con un aumento superior al que les ofrecen a ustedes? Incluso también, digo, poniendo, no sé si se quiere, políticamente cosas en juego. Los municipios de la zona norte, por decirlo de alguna manera, han resuelto un porcentaje. Porque, digo, del Varadero, la municipalidad de Varadero no es exclusiva del gobierno. No, 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 pero bueno, por eso, sí, han resuelto, pero depende también de los recursos que hay de cada década. Nosotros no, en realidad no nos podemos comparar con Ramallo o con San Nicolás, en cuanto a recursos, ¿no? Ellos tal vez tienen un super hábil y lo pudieron dar. Miguel, ¿qué sabés de la decisión del SOEM que aparentemente, bueno, ellos estarían dispuestos a aceptar esta propuesta? Yo lo que sé, en realidad, es por lo que se comentó hoy, en la tarde de ayer, en los medios, no, yo no participé de la asamblea. Así que, no sé, acá se está diciendo que ellos están de acuerdo porque se lo dictó a la asamblea, lo han terminado por asamblea, y bueno, firmaban ellos, nosotros no. ¿Y qué van a hacer ustedes? Digo, teniendo en cuenta que ya hay un, si supongamos que ahora se lo vamos a preguntar a Montero, ellos, la asamblea ha decidido que acepten este acuerdo, digo, ¿qué va a pasar con ustedes? Nosotros no tomamos la paritaria, no cerramos paritaria este año, y vamos a seguir exigiendo que se mejore la oferta. ¿Crees que todo lo que ha pasado en estos últimos días, digo, de las asambleas divididas, después algunas declaraciones cruzadas que tuvieron tanto vos como José Montero, terminaron hoy de esta manera, digo, con una decisión dividida en cuanto a la aceptación del ofrecimiento del Ejecutivo? En parte no, en parte no. Acá hay una voluntad de base que se está anotando, de base son los compañeros y compañeras, y hay que respetar eso. Ahora, si nos da o no nos da para mejorar la oferta del Ejecutivo es otro cantar, pero acá hay una decisión de base que se plantaron en las asambleas generales que se dieron y expresaron lo que ellos querían, y bueno, eso es lo que se trató de trasladar al Ejecutivo. Ahora, bueno, hay una parte que no, que tiene otra asamblea, no sé si es un problema interno de cada gremio. No, no, pero no, 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 yo creo que la decisión que se tomaron en las asambleas generales fue muy clara, no aceptaron la propuesta, yo estoy caminando la zona, las áreas, donde puedo, por supuesto, y compañeros míos del gremio que están caminando las áreas y me están transmitiendo que mucha gente no acepta el ofrecimiento. Si tenés que ponerle un número, digo, al plantel municipal, afiliado o no a ATE, ¿qué es lo que dice la mayoría? La mayoría está diciendo que no acepta. Yo cuando tuve la asamblea... Ahora, entonces, si vos eso lo trasladás a la decisión de la asamblea de un gremio, ¿por qué crees que de un gremio sí se dice aceptar el acuerdo cuando la mayoría sea o no afiliado a ATE te está diciendo que no? Bueno, está bien, pero hay que ver con qué persona se reunió, yo no sé, yo no estuve en la asamblea. Capaz que ayer le dio para aprobar, yo hasta el momento, a mí no me están diciendo que apruebe los compañeros y compañeras. Yo me tengo que mantener en eso, tengo que ser muy respetuoso. Yo, lo único que te puedo decir, que la asamblea que dimos en el playón era un 99,99% en la no aprobación de él. Eran más de 120, de 120 y 150 compañeros reunidos, y donde hubo un solo compañero que aprobaba. Y el resto, por totalidad, era no la aprobación al ofrecimiento del Ejecutivo, y ninguna abstención. Entonces, unánime, ¿no? ¿Hablaste con Montero? No, no, no hace rato, no. Más que, le hablé la semana pasada cuando estuvimos reunidos en la Secretaría de Trabajo. ¿Tenía alguna posición fijada en ese entonces? Para mí era no, era un no, no sé. Para mí era un no. A lo que se habló y a lo que se discutió, a lo que se discutió se razonó también. No es que uno, uno escucha también lo que le dice el Ejecutivo. Ahora, yo también escucho lo que el Ejecutivo habló por la otra radio, donde dice, nosotros no podemos darle todo. Pero, bueno, le dimos la pelota. Que, bueno, que pidan, por lo que me pidan, la camiseta y la media. Bueno, nosotros no tuvimos ni tiempo de ir a pedirle las camisetas y la media. En este caso, no nos dieron tiempo de ir a nada. Miguel, también se mencionó la posibilidad de que el Ejecutivo aplique el aumento por decreto. Lo puede hacer, pero no hay paritarias. Siempre estamos en la misma situación. De una forma o la otra, para nosotros no hay paritarias. Estamos en nuestro derecho de exigir que cerraran paritarias. Está pasando muy, esto está pasando mucho en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional también, date cuenta de lo que está pasando con los docentes, con la 10.430, auxiliario de educación. Ayer abrieron paritarias, ofrecieron un 2% más. También fue rechazado. Inclusive hasta uno de los gremios que era de los que aceptaba cualquier oferta, que es el UPCN, terminó rechazando. Y, bueno, está en la discusión. Todos los compañeros trabajadores... Lo que pasa es que acá también hay que tener mucho en cuenta la necesidad de la gente y el poder adquisitivo. Hoy con eso estamos en picada. Y, bueno, si a esto le sumamos los ajustes que el mismo gobierno genera respecto a la energía, y, bueno, estás en una ecuación muy difícil para el trabajador y el trabajador. O sea, yo también estuve escuchando lo que vos has pasado, gente que ha hablado, de que dice antes que estábamos acostumbrados al aire acondicionado. Yo no tengo aire acondicionado. Y yo me hice un gasto terrible para hacer una instalación de gas de 7 años y tengo que comprar la salamandra. Es decir, es retro esto. Esto es retro. ¿Me entendés? Es bárbaro. Vos fijate que los países pujantes del mundo... ¿Por qué son pujantes? Porque van mejorando su nivel de vida. Y en Argentina estamos retrocediendo. Miguel, entonces, para concluir, la posición de ustedes es no aceptar. Sí, sí, sí. Nosotros estamos... Hasta el momento, al menos que cambie algún punto el Ejecutivo, que ofrezca más dinero de acá a mañana, puede suceder también. Y vamos a escuchar y vamos a trasladar. No somos cerrados. Estamos cerrados con respecto a este ofrecimiento. Ahora, si hay alguna mejora en algún aspecto, tal vez mejoren también la suma fija. Y lo trasladamos y la gente termina aceptando, como le pudo haber pasado a Montero ayer. La aceptaron. Bueno, vos también no podés decidir por vos. Yo no puedo decidir por ningún sitio, realmente. Te dejo un abrazo. Gracias por habernos atendido. No, un abrazo para vos, Danilo. Sabés que ya estamos agradecidos. Un abrazo, Miguel. Gracias. La palabra de Miguel Mosí, el secretario general de ATE hablando con nosotros respecto del ofrecimiento que ha hecho el Departamento Ejecutivo. Ahora nos queda la otra parte, ¿no? Que es la de José Montero con el Sindicato Municipal. Y también con tantos mensajes que han llegado durante la mañana respecto de la asamblea realizada de ayer, donde se habría decidido, por lo menos del Sindicato Municipal, la aceptación. Pero se lo vamos a preguntar a él en minutos luego de las noticias. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer.